1, 2, 3 Sobres Fondo, fondo, fondo Fondo, fondo, fondo Vamos, vamos No tiene hoyo Si tiene Mártale No, 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 es con chupón Así no Es con el chupón Es que no tiene hoyo, de veras Vamos, Toño Vamos, Toño Va a llegar oliendo el trabajo Vamos alrededor ¿A dónde fuiste? No, son baby showers Así son Así son ahora Vengo, ven, baby Así va a decir Te fortalece los músculos No Dice estar llamando así Ya casi, ya casi Te fortalece los músculos Vamos, vamos Cuatro años en Facultad de Lenguas Cuatro años en Facultad de Lenguas Vamos, Toño Vamos, vamos Ya casi, ya casi Segundo aire Toma aire Toma aire, toma aire Es el corredor Ya quedaste con tu viera Ah, sí Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No, Toño, ¿qué pasó? Ya va, ya va, ya va, ya va Órale, Toño Vamos, Toño Órale, Toño No, pues no ¡Bravo! ¡Echenles corra, chicas! ¡Echenles corra! ¡Bravo! De mi modo, Toño Ganador Ya quedó